Deoxyspians Cada beso tuyo en mi corazón estará Cada día que pase mi corazón te extrañará Sufrirá, pero claro que te entenderá Te amaré todos los días que pase O sea toda la eternidad Siempre en mis pensamientos estarás Ojalá me perdones y vuelvamos a andar Porque la neta si te extraño de verdad Y si no vuelves conmigo mi corazón sufrirá Al escuchar esta canción Me vienen los recuerdos al corazón Mi corazón sufre por ti Mi amor es infinito para ti Al escuchar esta canción Me vienen los recuerdos al corazón Mi corazón sufre por ti Mi amor es infinito para ti Con esta separación no quiero sufrir más Mi corazón pide a gritos tu regreso Te amo de verdad como desde el primer comienzo Recuerdas aquellos días cuando te robaba un beso Siempre tomas dos de la mano Ahora mis palabras se las lleva el viento Tú ya eres feliz con otro amor No le podré negar Siempre te veo pasar muy feliz y sonriente Soy un inútil a no ser verte valorar Ahora me doy cuenta que todo perdido está Aquí aplica el dicho muy concurrido No sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido A mi me sucedió y me arrepiento de lo sucedido Ojalá me perdones al escuchar esta canción Vives en mi mente corazón Mi amor por ti libre estará Al escuchar esta canción Me vienen los recuerdos al corazón Mi corazón sufre por ti Mi amor es infinito para ti Al escuchar esta canción Me vienen los recuerdos al corazón Mi corazón sufre por ti Mi amor es infinito para ti Ya, 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 ya Una más Neus y Martínez Ja, una más